Benito Juárez Y vivía en casa ajena Un tío suyo al verlo sin amparo lo había recogido Y como los pobres han de ganar su pan desde pequeños Benito ganaba el suyo como pastor Así fue creciendo hasta que un día cansado de malos tratos Marchó a la ciudad de Oaxaca Trabajaba allí de mozo cuando los encontraron Un hombre bueno que dispuso a protegerlo Aquel hombre se llamaba Antonio Salanueva Fue quien enseñó a Benito a hablar el español Pues el niño solo hablaba en lengua zapoteca También le enseñó a leer y a escribir Don Antonio Salanueva ayudó a Benito durante muchos años Lo necesario para verlo terminar la carrera de abogado Al poco tiempo la gente de Oaxaca conoció a Benito Y lo tenía por un hombre laborioso y honrado El pueblo lo eligió gobernador Al fin Benito llegó a ser presidente en la república Con voluntad igual a la que había puesto en su lucha por la vida Y por aprender Defendió a nuestra patria en pocas asiagas México necesitaba hombres tan valerosos, honrados Y patriotas como Benito Juárez Vocabulario Aciagas Penosa Tristeza Difíciles